Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Quiero decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es el Mundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos, ganamos. En que el mundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia.